María María, hoy comienzo a caminar De tu mano y en tu corazón Aprendo jamás Y allá habrá mi refugio y mi paz Quiero darte la vida una vez más Y así podré cantarte y vivir para ti Tu amor de madre me espera a ti Y siempre será Nada sin ti, nada sin ti María, eres fuego de amor Así que calma mi sed de amor Mis manos quieren ser donación Tu fiel instrumento para una misión Y así podré cantarte y vivir para ti Tu amor de madre me espera a ti Y siempre será ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Fuertes sus aplausos para nuestra madre! ¡Viva María! ¡Viva la iglesia! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! Pues fue una novena de reencuentro, de unidad, de amor de la Virgen María y pues también de mucha meditación y reflexión acerca del Concilio Vaticano II y de la fe. Creo que fue muy rica en cuanto a formación y en cuanto a participación de los fieles y bueno, este año fue extraordinario, se vio mucho la participación y la organización de la gente. Lo pasamos muy contentos, la verdad. La Virgen va a sus hogares, ¿no? La Virgen de Schoenstatt es misionera, visita cada hogar y va promocionando el resto del Santo Rosario y la unidad en las familias, esa infancia espiritual que uno necesita para estar cerca de Dios y para acogerse con fe a su poder. Así que, pues nada, que reciban ese consuelo de María, ese resto del Santo Rosario, tan maravillosa oración, que es una escuela verdadera de oración y de amor a Dios, a Cristo nuestro Señor sobre todo, y con las palabras y con la expresión de María Santísima que es, pues como un árbol celestial, ¿no? Donde le damos la alabanza a Dios, pero a través de esta mujer tan especial que es la Madre de Dios. www.radiof.com.ar Web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa Radio Digital, 24 horas Transmisión en directo de fiestas patronales Misas y acontecimientos especiales Entrevistas, notas, fotogalerías y videos www.radiof.com.ar Formosa, Argentina